En diciembre de 2007, un hombre que creían se había ahogado en un accidente en canoa reapareció en una comisaría alegando amnesia. ¿Dónde había estado esos cinco años y cómo logró regresar? Este es el sorprendente caso de John Darwin. John Darwin nació el 14 de agosto de 1950 en Hartlepool, una ciudad costera en el noreste de Inglaterra. John estudió biología y química en la universidad, lo que lo llevó a desarrollar una carrera como profesor de ciencias y matemáticas en una escuela, donde trabajó durante aproximadamente 18 años. Posteriormente, cambió su trayectoria profesional, trabajando un tiempo en un banco antes de convertirse en guardia de una prisión. En 1973, John Darwin se casó con Ann Stevenson, una recepcionista de un consultorio médico con quien tuvo dos hijos, Mark y Anthony. John y Ann se habían mudado a la ciudad de Seton, Haru, en la costa noreste de Inglaterra, en diciembre del 2000, donde intentaron construir un imperio inmobiliario comprando 13 propiedades. Sin embargo, los ingresos por los alquileres no eran suficientes para cubrir sus deudas hipotecarias, lo que finalmente los llevó a una grave crisis financiera que superaba los 800 mil dólares. El 21 de marzo de 2002, John desapareció luego de salir a navegar con su canoa en la playa de Seton, Haru, dejando atrás a su esposa Ann y sus dos hijos. La noticia de su desaparición desató una búsqueda masiva, pero no se encontró rastro alguno, salvo una canoa destrozada. La comunidad quedó conmocionada y su familia sumida en el luto. En un giro inesperado, cinco años y medio más tarde, John Darwin se presentó en una estación de policías en Londres, alegando haber perdido la memoria. Sin embargo, luego de una minuciosa investigación, la policía reveló la verdadera historia de lo ocurrido. El día de su desaparición, en marzo de 2002, John había regresado a casa luego de un arduo día de trabajo, y para despejarse decidió hacer un corto viaje en canoa. Sus vecinos, Howie y Sue, lo vieron remando hasta un promontorio llamado North Gard, luego de lo cual lo perdieron de vista. Varios kilómetros más allá y fuera de la vista de sus vecinos, John se desvió y regresó a la orilla, donde Ann lo esperaba en su carro para recogerlo y llevarlo a la estación de tren de Durham. Luego de ello, Ann regresó a casa y llamó a la policía para reportarlo como desaparecido. La policía inició entonces una búsqueda exhaustiva con helicópteros y barcos, que llegó a costar alrededor de 125 mil dólares. En total, alrededor de 40 agentes estaban buscando a John Darwin en el mar y recorrieron alrededor de 200 millas cuadradas. Después de 16 horas de búsqueda intensa y no habiendo encontrado ninguna pista, la búsqueda se dio por terminada. Al día siguiente, sin embargo, se encontró un remo doble y la canoa destrozada de John en una orilla alejada de Sition Karoo. Las autoridades supusieron entonces que John había perecido en el mar a causa de un accidente. Lo que no se imaginaban en ese momento era que John, agobiado por sus deudas financieras, había decidido llevar a cabo un plan para fingir su propia muerte y dejar que su esposa Anne recolectara una jugosa suma del seguro de vida que lo sacaría de sus deudas, iniciando así una de las estafas más elaboradas del Reino Unido. Durante los siguientes cinco años y medio, Anne mantuvo la farsa ante sus hijos y la comunidad, mientras John se escondía en secreto en su propia casa, construyendo un pasadizo oculto que conectaba su residencia con el ático de una propiedad contigua que les pertenecía y alquilaban. Así que cuando alguien conocido visitaba a Anne, John solo tenía que pasar por el pasaje secreto y esconderse en el ático hasta que los visitantes se iban. Cuando se trataba de desconocidos, se hacía pasar por algún trabajador empleado por Anne para hacer refacciones en la casa. Incluso llegó a adoptar disfraces, incluyendo una barba y una cojera fingida para evitar ser reconocido. Un mes después de su supuesta desaparición, John Darwin obtuvo un pasaporte bajo el nombre falso de John Jones, identidad original de un bebé fallecido en 1950, el mismo año de su nacimiento. En abril de 2003, y a mucha insistencia de Anne, el certificado de defunción de John fue finalmente emitido. Con este documento, Anne inició el reclamo del seguro de vida de su difunto esposo y recibió cerca de 315 mil dólares. Con este dinero, Anne pagó la deuda completa de las propiedades al banco y comenzó a vender las casas una a una. Con esa nueva identidad y el dinero del seguro, John y Anne comenzaron a viajar por el mundo, incluso considerando mudarse a Chipre y más tarde a Panamá, a donde finalmente dirigieron sus ahorros. En 2003, sin embargo, una de las inquilinas de Anne, llamada Lee Wadrup, dijo haberse encontrado cara a cara con John. Al ser confrontado, John solo le pidió que no le contara a nadie de ese encuentro. Como Lee no quería involucrarse en asuntos que no le competían, decidió no reportarlo a la policía. Dos años más tarde, en 2005, bajo el alias de John Jones, John comenzó un negocio en Kansas, Estados Unidos, con Kelly Steele, una madre soltera a quien había conocido jugando un juego de computadora en línea. Sin embargo, este proyecto se desmoronó rápidamente debido al comportamiento extraño de John. En 2006, John y Anne dirigieron su atención a Panamá, donde compraron una propiedad en una zona remota para construir un lodge turístico. El 14 de julio de ese año, una fotografía tomada por un agente inmobiliario sellaría el destino de la pareja, aunque en ese momento no lo sabían. En marzo de 2007, Anne compró un pequeño departamento de dos habitaciones en Panamá por cerca de 63 mil dólares, y en octubre de ese mismo año vendió su casa en Seton Carew por 315 mil dólares para mudarse permanentemente a Panamá. Lo que los Darwin no sospechaban era que durante este tiempo una investigación policial en silencio comenzó a desenredar su compleja red de engaños, iniciada por la denuncia de una amiga que había escuchado una conversación sospechosa entre la pareja. Un mes después de que Anne se mudara a Panamá, John regresó a Inglaterra con la supuesta intención de reparar el fraude del seguro. El 1 de diciembre de 2007, se presentó en una estación de policía de Londres alegando amnesia y desconocimiento de su identidad. Según John, lo único que podía recordar era el nombre John Darwin. Sin embargo, esta acción fue motivada realmente por un cambio en la ley panameña que requería una visa especial para inversores extranjeros, lo que implicaba obtener un documento de antecedentes penales de la policía británica, algo imposible bajo la identidad falsa de John. Por otro lado, la noticia de la reaparición de John causó un revuelo mediático. Los reporteros, incapaces de encontrar a Anne en Seton Carew, descubrieron su paradero en Panamá. En una entrevista casi forzada, Anne expresó sorpresa y alegría por el regreso de su supuesto difunto esposo. Sin embargo, tras ser confrontada con la fotografía tomada en julio de 2006, donde aparecía con John y el agente inmobiliario, su historia se desmoronó como un castillo de naipes. Anne no tuvo más remedio que admitir el fraude. Por su parte, también John vio cómo su historia cuidadosamente construida se derrumbaba cuando se le presentó la foto durante el interrogatorio. Anne regresó inmediatamente a Inglaterra y, tras confesar que efectivamente John era la persona en la foto, fue arrestada. El 23 de julio de 2008, John y Anne enfrentaron la justicia. Ambos fueron hallados culpables de fraude. John fue condenado a seis años y tres meses en prisión y Anne recibió seis años y medio por su papel en el engaño y el lavado de dinero. Durante su encarcelamiento, la pareja se divorció. John fue liberado en 2012 después de cuatro años y cinco meses de prisión, seguido por Anne dos meses después. Tres años más tarde, en 2015, John, de 65 años, se mudó a Filipinas y se casó con una mujer 23 años más joven. Y en 2022, se informó que John planeaba combatir en la guerra de Ucraina, donde recibiría además de un uniforme de combate, un buen seguro de vida. A día de hoy, no se tienen reportes de que John llegara a viajar a Ucraina. Los hijos de los Darwin, Mark y Anthony, inicialmente llenos de alegría por el retorno de su padre, se sintieron profundamente traicionados al descubrir la verdad. Uno de ellos incluso testificó en contra de Anne durante el juicio. Después de muchos años, los hijos retomaron el contacto con su madre, pero solo uno de ellos mantiene una relación con John. El caso de John Darwin sigue siendo objeto de análisis y debate y ha inspirado varias películas y documentales, incluyendo la serie de 2022 El ladrón, su esposa y la canoa, demostrando que la realidad puede ser en ocasiones más extraña que la ficción. Si el video te pareció interesante, dale un me gusta y suscríbete para más historias seriales.